Tener las metas en claro No creas que si lo haces una regla has cumplido Vive tu sexualidad con responsabilidad Tus sueños valen más Están tu voluntad Piénsalo, no te arrepentirás Que a su tiempo las cosas llegarán Piénsalo, tienes la libertad Mil riesgos son, futuro por crear Porque puedes y debes actuar Por tu bien y el de los demás Piénsalo, 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 piénsalo Enfermedades, violencia, depresiones, peligros Y la inocencia de un niño que pagó lo que hicieron sin planear O una sonrisa, dos manos y una vida en camino Que con amor y cariño, orgulloso de él siempre estarás Tu vida cambiará Está en ti ser más Piénsalo, 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 no te arrepentirás Que a su tiempo las cosas llegarán Piénsalo, tienes la libertad Mil riesgos son una familia y un hogar Porque puedes y debes actuar, por tu bien y yo te lo sé más Piénsalo, no te arrepentirás, que a su tiempo un ángel llegará Piénsalo, tienes la libertad, mil riesgos o una familia y un hogar Por un largo camino que andar, por las metas que quieres lograr Porque puedes y debes pensar, en la vida de aquel que vendrá Piénsalo, no te arrepentirás, que a su tiempo un ángel llegará Piénsalo, no te arrepentirás, que a su tiempo un ángel llegará Piénsalo, no te arrepentirás